Donde estés, hoy y siempre Yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo No me dejes ir sola, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Eso lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Ay, chiquito Kate Botello Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Eso lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido, por favor Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido, te lo pido, por favor